ah jeje pero qué pasa chavales todo bien todo correcto y yo que me alegro ay qué tan difícil puedes acordarse de un saludo qué tan difícil qué tan difícil a ver creo que es este y qué pasó guapísimos aquí vegeta no es el no no puede ser como es que soy tan tonto que se me olvidó como puede ser como están gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo a este tampoco puede ser como y qué pasa fanáticos de las carreras no tampoco puede ser ese que tan difícil puede ser y bueno amigos después de ese intro tan raro estamos al fin con un nuevo vídeo y es que esta vez pues les traigo un vídeo bastante interesante es sobre cómo es que los autos de carteres reemplazan a los autos pues de antigua generación como pues ustedes recordarán a mi queridísimo billy oil changer a greg candy man a 6 banderspin a davy apex a todos esos autos que pues formaron una parte vital de nuestra infancia porque fueron los primeros autos de carreras que nosotros conocimos y como pueden ver tengo pues a jaron que es el helicóptero de tomás y es que me lo regalaron y se me hizo bastante bonito ponerlo aquí pero bueno sigamos pues este vídeo me lo sugirió mi amigo el corredor 46 pues ustedes ya saben su canal va a estar en la descripción y pues en el primer comentario fijado pero ahora sí sigamos y es que mi teoría es que pues los autos de de cars 1 pues siguieron corriendo en su wiki nos dice que algunos empezaron desde los 90 quiere decir que esos autos ya tenían bastante tiempo en las carreras como por ejemplo tenemos a grex candy man que pues un dato curioso de ese auto es que que la sobrina del dueño de la marca touch o mint le gustaba ese color pero grex odia ese color pero él ama ser de esa ama ser patrocinado de esa marca bueno después de ese dato curioso sigamos y bueno pues es que si ustedes recuerdan a esos autos ya saben tienen bastante tiempo en las carreras y pues yo creo que algunos de esos fueron reemplazados en el periodo de 2012 que fueron las carreras de world grand prix como lo vimos en las películas de cars 2 y bueno pues si les tuviera que poner un ejemplo sobre qué autos fueron reemplazados yo pondría a principalmente a billy oil changer y uno de los cambios que más vemos en carters es que mcwin tiene amigos cosa que es bastante rara ya que en cars 1 vimos a un mcwin más con bastante ego bastante pues sangrón y pues lo vemos más amable con sus amigos que eran bobby swift y calwares que no lo tengo a la mano pero bueno y es que pues si esos autos se hablan como que se conocieran desde se conocieran desde hace años y pues mi teoría es esa que cuando mcwin regreso del world grand prix y se metió a las carreras regresó a hacer un auto stock con su antiguo pues diseño consiguió nuevos amigos se dio cuenta de que estos autos ya habían sido reemplazados y ingresaron nuevos autos estos autos algunos de estos autos los vimos en el videojuego de cars en algunos de los videojuegos de cars como lo fueron mayor nacional entre otros si ustedes no los han jugado pues son unos excelentes juegos vayan a probarlos y bueno amigos este sería más o menos mi teoría de cómo es que fueron reemplazados para para pues para volver para quedarlo más claro les voy a decir que pues los autos pues ya tienen bastante tiempo algunos se retiraron en el 2012 otros en el 2014 y así es como los amigos que tiene mcwin ahora que pues son casi todos los corredores de cars 3 que son sus amigos se conocieron y pues yo creo que la sorpresa de mcwin la sorpresa que se dio mcwin al ver que algunos de los antiguos corredores con los que él corría pues ya no estaban y bueno amigos hasta aquí el vídeo si les gustó pues ya saben dejen su like y pues los que se quedaron al final del vídeo les voy a pedir una gran disculpa si es que no he subido ningún vídeo pero es que es llego bastante cansado de la escuela me dejan tarea pero los los fines de semana los tengo libres así es que puedo subir vídeos creo que sí creo que sí para subir estar subiendo vídeos los fines de semana y bueno si se preguntan por qué se escucha un ruidito con el micrófono es que no tengo idea amigos creo que pues es que tengo un ventilador atrás de mí en el cual pues provoca bastante ruido y creo que podría ser una interferencia incluso aquí tengo el cable aquí lo pueden ver y pues es que donde yo vivo hace bastante calor y no quiero aguantar un vídeo cuando cuando estoy sudando sería bastante incómodo y por eso decidí poner este ventilador atrás de mí y bueno amigos gracias por el vídeo y hasta la próxima